¿Me he perdido la fiesta? Llegas justo a tiempo. La historia de Marvel Midnight Suns toma como punto de partida la resurrección de Lilith, quien asola al mundo con sus huestes demoníacas, algo que, por supuesto, tendremos que evitar dirigiendo a un grupo de superhéroes en numerosas batallas y misiones. A nosotros nos tocará controlar a Hunter, un personaje creado en exclusiva para la ocasión, cuya apariencia y sexo podremos personalizar con un limitadísimo editor. Lo realmente interesante es que, en realidad, se trata del hijo o hija de Lilith, algo que da muchísimo juego a lo largo de la aventura y que propicia una buena cantidad de dilemas. Si bien el guión como tal no nos ha terminado de entusiasmar, sí que nos ha gustado el ritmo que tiene y el fantástico trabajo que hace a la hora de sorprendernos con una enorme variedad de situaciones, animándonos constantemente a continuar jugando solo por la curiosidad de descubrir qué nuevos peligros tendremos que enfrentar y cómo nuestros héroes se las ingenian para contrarrestar las trampas y planes de los grandes villanos de la función. Uno de sus grandes aciertos es que no se centra únicamente en los héroes más populares de Marvel, dando como resultado un plantel muy variado en el que hay espacio para grandes iconos como Spider-Man, Iron Man o el Capitán América, y para otros menos conocidos por el público y que poco a poco se están labrando su hueco, como Magic o Nico Minoru. Lo mejor es que Firaxis ha captado a la perfección la esencia y el espíritu de todos ellos, por lo que mantienen su carisma habitual intacto. En lo que respecta a su jugabilidad, ésta se divide en dos partes muy bien diferenciadas. La primera de ellas es la abadía, la base de operaciones por la que nos podremos mover entre misión y misión para hacer nuestras gestiones, prepararnos para la batalla, participar en numerosos eventos, aceptar tareas secundarias y charlar con el resto de personajes para aumentar nuestro nivel de amistad con ellos. Además, también es posible explorar sus alrededores, un gigantesco bosque con multitud de pequeños puzles, pruebas y secretos que nos ayudarán a profundizar en la historia del juego. Como podréis intuir, aquí podremos acceder a multitud de servicios, como una zona de entrenamiento donde reforzar nuestras habilidades, una forja donde realizar investigaciones para adquirir nuevas ventajas y mejorar nuestras instalaciones, o un centro de mando desde el que enviar a nuestros héroes a misiones. Por mencionar tan solo unos poquísimos ejemplos de todo lo que iremos desbloqueando a medida que avancemos. Algo a tener en cuenta es que el juego nos da completa libertad para que marquemos nuestro ritmo y podamos decidir lo que queremos hacer en cada momento, por lo que casi todas las actividades disponibles en la abadía son opcionales. Aquí tenemos que señalar que la parte social es, con diferencia, una de las más flojas de todo el conjunto. Si bien nos gusta mucho cómo están representados los personajes y lo fieles que son a sus contrapartidas de los cómics, los diálogos no están demasiado bien escritos, resultan redundantes, son poco interesantes y nos dejan con algunas frases un tanto vergonzosas. Lo que le resta mucho atractivo a la posibilidad de invertir nuestro tiempo en charlar con nuestros compañeros para conocerlos mejor. Hay varias conversaciones que sí han captado nuestra atención y los guiños para los fans son una constante, pero el nivel suele ser un poco bajo. Eso sí, nos vemos obligados a destacar la descomunal cantidad de contenidos que tiene la obra. Hay decenas de miles de líneas de diálogos y la mayoría de ellas son totalmente opcionales, por lo que nos perderemos un porcentaje altísimo del juego si omitimos las charlas y eventos con nuestros compañeros. Pero, sin duda alguna, el plato fuerte de Marvel Midnight Suns lo tenemos en sus combates. Estos se desarrollan por turnos, aunque en vez de ofrecernos un clon de XCOM, Firaxis ha apostado por un sistema de juego completamente nuevo basado en cartas. De este modo, formaremos un escuadrón de hasta tres héroes con el que deberemos cumplir los objetivos que nos indiquen en cada misión, como proteger durante varios turnos un dispositivo, robar un artefacto, derrotar a un jefe o destruir una serie de elementos del escenario. Las arenas son casi siempre muy pequeñas y cerradas, y a diferencia de lo que viene siendo habitual en el género, no están divididas en casillas ni tienen forma de tablero, ya que siempre podremos llegar a cualquier punto del mapa con cualquier acción que queramos realizar. De hecho, no hay coberturas ni porcentajes de acierto, ofreciéndonos unas batallas más directas y descarnadas donde la estrategia reside casi por completo en el uso adecuado de nuestros naipes, en saber priorizar blancos y en contrarrestar a nuestros rivales para que, cuando les llegue la hora de atacar, los daños que recibamos sean mínimos. Para que entendáis cómo se juega, debéis saber que cada personaje cuenta con un mazo de hasta ocho cartas, las cuales vienen a representar sus habilidades y técnicas especiales, por lo que todos sus naipes son siempre exclusivos de cada uno, algo que ayuda a que haya unas diferencias gigantescas entre héroes. Cuando luchemos, robaremos tarjetas en cada turno de una baraja compuesta por todas las cartas que tengan equipadas los miembros de nuestro escuadrón, hasta tener una mano de seis, y siempre tendremos la posibilidad de descartar hasta dos cartas para volver a robar e intentar obtener algo que nos sea más útil. Por su parte, los naipes se dividen en tres tipos distintos, ataque, técnica y heroica. Los primeros sirven para hacer daño, los segundos suelen consistir en potenciadores y efectos beneficiosos de todo tipo, mientras que los últimos nos permitirán desatar las habilidades más poderosas de cada uno de nuestros guerreros. Eso sí, estos últimos solo pueden utilizarse consumiendo los puntos de heroísmo que consigamos al usar las cartas de ataque y técnica. Adicionalmente, en nuestro turno dispondremos de tres jugadas que se irán agotando a medida que usemos nuestras tarjetas, por lo que tendremos que pensar muy bien cuáles queremos utilizar, con quién y en qué orden para así intentar sacarles el máximo provecho. Por si no fuese suficiente, gastando puntos de heroísmo podremos utilizar diferentes elementos del escenario como si fuesen armas sin consumir jugadas. Con esta base que os acabamos de resumir, Firaxis ha desarrollado un sistema de combate con una profundidad abrumadora, ya que nos tocará tener en cuenta infinidad de pequeños detalles para alzarnos con la victoria, desde las numerosas propiedades de cada carta hasta nuestro posicionamiento en el campo de batalla respecto a los rivales, por no hablar de que existen diferentes categorías de enemigos y que hay una gran variedad de ellos con sus propias mecánicas y particularidades. Para rematar, cuenta con un diseño de misiones brillante y variadísimo que siempre nos está sorprendiendo con nuevas situaciones, retos y objetivos a cumplir. Si vais al grano, pasáis de la parte social y no subís demasiado la dificultad, debería duraros entre 50 y 60 horas, aunque si pensáis disfrutar de todo lo que el juego tiene por ofrecer y os atrevéis con las dificultades superiores, dudamos muchísimo que vuestra primera partida vaya a bajar de las 80 horas. A nivel gráfico, estamos ante un título muy resultón que destaca, sobre todo, por una puesta en escena que recuerda inevitablemente a lo que solemos ver en las películas de Marvel. Gracias a esto, ver a nuestros héroes en acción es un espectáculo que consigue transmitirnos toda su fuerza con cada golpe o técnica que ponen en práctica. Además, las arenas de combate están repletas de detalles, la iluminación es muy buena y los diseños de los trajes nos han gustado bastante. Eso sí, el abadía baja al nivel con un bosque que nos sorprende y unos personajes cuyas caras no nos han terminado de convencer, algo que podemos extender también a sus expresiones faciales y animaciones en general durante los diálogos. Finalmente, el sonido nos regala una banda sonora muy épica que acompaña perfectamente a la acción. Los efectos también son variados y de mucha calidad, y el doblaje nos llega completamente en español. Marvel Midnight Suns es todo un juegazo. Un título gigantesco, genialmente diseñado y con montones de sistemas interconectados que funciona de lujo. Los combates son, sin duda alguna, su gran fortaleza, ofreciéndonos unas batallas apasionantes, profundas, repletas de posibilidades tácticas, variadas, desafiantes y muy espectaculares. Algo a lo que debemos sumarle un diseño de misiones exquisito que nunca deja de sorprender. Quizá la parte social y la exploración de la abadía no sean tan interesantes, pero suponen un agradecido respiro entre un encuentro y otro, y sus recompensas merecen mucho la pena. Lo que termina de redondear un producto diferente y con mucha personalidad que ya puede presumir de ser uno de los mejores juegos de superhéroes que se han hecho jamás. ¡Lucha como un condenado huendigo! ¡Es imparable! ¡Ah, qué va a ser imparable! Solo... es muy pesado. He tenido ideas peores. ¡Muy buenas tardes, Demoveno! Tengo una petición de toda Nueva York para ti. ¡El invasor más feo de estentados!